Prismas, correspondiente al eje temático de geometría Los prismas son poliedros formados por dos bases iguales de n lados y n caras que unen los lados correspondientes En particular, nos interesa saber sobre el prisma triangular que es aquel poliedro formado por dos bases triangulares y paralelas y tres caras que unen sus lados correspondientes Si queremos calcular el área del prisma, tenemos que sumar dos veces el área de la base, que es el área de los triángulos más el área lateral Además, si queremos calcular el volumen solo tenemos que multiplicar el área de la base por su altura suponiendo que el prisma tiene altura h Si tenemos un prisma donde sus triángulos tienen base 8 y altura 3 decímetros y a su vez el prisma tiene altura 8 centímetros el volumen, recordemos, era el área de la base por la altura El área de la base es el área del triángulo que corresponde a su base por la altura del triángulo dividido en 2 En este caso, la base, 8 centímetros por la altura, que es 3 decímetros, por lo tanto corresponde a 30 centímetros dividido en 2 Todo eso multiplicado por la altura del prisma es decir, 8 centímetros Haciendo los cálculos correspondientes llegamos a que el volumen del prisma es de 960 centímetros cúbicos Si tuviéramos un recipiente que tuviera estas dimensiones y queremos saber si un litro de algún líquido cabe dentro de este recipiente nos damos cuenta de que no ya que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos lo que es mayor que la capacidad máxima del prisma Para que dentro del recipiente pudiéramos vertir un litro de algún líquido el volumen del prisma debería ser de 1000 centímetros cúbicos o mayor que eso tal vez nube ving